¿Por qué tengo dos ojos mamá y mis hermanas? Que nunca llegará el amor que me haga feliz Y aunque todos me tratan tan mal y mi vida es tan triste Y aunque no tengo ropa bonita para vestir Yo sé que un día vendrás caminando hacia mi vida En mis sueños llegaste una noche buscándome a mí Y al mirarme a los ojos enseguida Con tu amor tú le diste color esta vida también Yo no quisiera quejarme Yo quiero mucho a mi mamá y a mis hermanas Pero tal vez ellas no se dan cuenta de lo mucho que me hacen sufrir Y es que paso tanta hambre y tengo tanto trabajo Que aunque fuera un solo traje bonito me gustaría tener Porque si no cuando llegue mi príncipe ¿Cómo me va a reconocer? Porque yo sé que un día vendrás Algún día llegará mi amor Yo sé que un día vendrás caminando hacia mi vida En mis sueños llegaste una noche buscándome a mí Y al mirarme a los ojos enseguida Con tu amor tú le diste color esta vida también Y al mirarme a los ojos enseguida 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 Gracias.